¿Qué es Juan Carlos Fontanilla? ¿Qué es Juan Carlos Fontanilla? Nos acordamos de Juan Carlos, de su humildad, de su sencillez y de su pragmatismo al mismo tiempo. ¿Cómo se fueron abordando y resolviendo muchas de las situaciones que teníamos como comunidad pendientes? Y que en ese gobierno de esos cuatro años marcaron también muchas de las obras que hoy se mencionan cuando se habla del tema de la vivienda. En San Martín de los Andes todos hablan del BAME, ¿no? De los planes del BAME, que fue uno de los legados, abordar el tema de la vivienda desde una forma asociativa, fue uno de los legados que nos dio aquel gobierno. Todo esto es un volver a vivir para mí en estos días. Realmente me han pasado tantas imágenes por la cabeza como ustedes no se imaginan. Y realmente pienso en el doctor Alfonsín, pienso en Juan Carlos, pienso en estos 30 años que pasaron y me siento realmente muy orgullosa de haber tenido el presidente que tuvimos y haber tenido el intendente y el marido que tuve. Porque realmente Juan Carlos fue una persona muy especial, digo yo, ¿no? Juan Carlos era una persona que se entregaba de lleno a lo que hacía. Si tenía que dar clases en el secundario, ponía el alma. Si tenía que construir, construía desde el corazón. Y en la municipalidad juntó todo eso y lo puso al servicio de la gente, de toda la gente, sin pensar, ni mirar, ni preguntar de qué partido era, qué pensaba, qué hacía. Ayudaba al que realmente lo necesitaba. Así que bueno, les agradezco de verdad todo esto. Creo que se merece este homenaje. Disculpen la inmodestia, pero creo que se lo merece de verdad. Y estoy muy feliz de estar acompañada con mi hija y con un Fontanieve chiquito. Y bueno, la vida me ha premiado de muchas maneras. Así que esta también es una de ellas. Era un hombre que estaba, como muy bien dijo Marta, siempre abierto al diálogo, al consenso. Y bueno, quiero decir que 30 años de historia en la historia de un país no es nada. Y que, bueno, ojalá sigamos con esas enseñanzas que nos dio Raúl Alfonsín y Juan Carlos y entre tantas otras personas. Y llegamos en este camino democrático profundizándolo que tanta falta nos hace. Y bueno, Juan Carlos, qué sé yo, sí, han destacado principalmente su humildad, su sencillez. Era un hombre común, como dijo nuestro también querido presidente Néstor, cuando le tocaban funciones importantes, hacía cosas importantes. Y recuerdo, qué sé yo, cuando apareció en mi despacho diciéndome que quería convertir un teatro en una escuela. Y lo hizo. Lo hicimos. O sea, disculpe, no me emociono, pero bueno. Y no sé, cuando me invitó a formar parte de su equipo, que yo tenía 26 años, y empecé a poner excusas, porque decía, no, 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 cuando me fue a ver a Neuquén, Juan Carlos viajó a Neuquén a verme, yo estaba en Neuquén entonces, y entonces yo empecé diciéndole que no era radical. Primer escollo le digo, che, yo no soy radical. ¿Y cuál es el problema? Dice, sí. ¿Quién dijo que para estar conmigo hay que ser radical? Dice, no hay ningún problema. No hay problema, ¿qué sos? Peronista, digo, no soy afiliado, pero sí soy peronista, mi corazoncito está con el peronista. Bueno, no es problema. Después, segundo escollo, le digo, bueno, pero no estoy en San Martín, bueno, te trasladás. Bueno, hay problema. Digo, obviamente que no vamos a poder estar acá en Neuquén, tenés que venir allá. Sí, pues estoy en la provincia, y eso. Digo, che, pero lo más jodido es que yo estoy recién recibido, pero hacía nueve meses que me había recibido. La verdad que tengo cero experiencia. Dice, pibe, yo nunca fui intendente. Tampoco. Así que esto era Juan Carlos.